Me encuentro en el espacio lector del Centro Cultural La Moneda en el lanzamiento de lo que ha sido Huellas de Cuncuna, una hermosa exposición que revive o trae al presente toda la colección de hermosos cuentos infantiles Cuncuna que nos permitieron a los niños, a los quienes fuimos y a los niños en los 70 poder disfrutar, conocer, deleitarnos con la literatura en un formato hermoso con unos dibujos maravillosos y que de alguna manera nos hacían soñar y crecer y encantarnos con la lectura Estoy muy contenta de haber participado de esta actividad donde vinimos además con nuestros niños y niñas de la Junji, del Jardín Nietos de Bello, que además disfrutaron de un espacio de animación lectora Esta es una exposición que va a estar permanente hasta el mes de marzo, por lo tanto la invitación a todos es a poder venir, a disfrutarla, a compartir en familia y acercar a los niños a este hermoso mundo que es el mundo lector Subsecretaría de Educación Parvularia Ministerio de Educación, Gobierno de Chile Chile avanza contigo